Hola campeón, ¿cómo andás? En el video de hoy te voy a responder una pregunta que me suelen hacer de forma muy frecuente. Damián, ¿cuáles son los mejores libros de ajedrez o qué libros de ajedrez me recomendás? Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, antes de comenzar a recomendarte libros, te voy a hacer varias aclaraciones. En primer lugar, esta es mi opinión personal, podés o no estar de acuerdo con los libros que te voy a sugerir, pero yo me baso en mi conocimiento y experiencia para sugerirte estos libros. En segundo lugar, los mejores libros para mí son aquellos que te permiten comprender y entender el ajedrez de forma general. Son libros universales. Los libros que te permiten entender mejor el ajedrez son aquellos que abordan el medio juego y la estrategia, concretamente las técnicas posicionales del medio juego y la estrategia. Estos libros te van a ayudar a entender mejor el ajedrez, te van a enseñar a pensar, a planificar. Y aparte, no solamente te voy a recomendar libros que aborden estos temas, sino aquellos que tengan muchos ejemplos donde vas a poder entender en profundidad un concepto y que tengan mucho texto, donde se explique el porqué de la jugada, que se explique con muchas palabras el motivo de lo que están justamente enseñando. Y no que tengan tantas variantes que a veces termina siendo contraproducente. En tercer lugar, los libros que voy a sugerir son para jugadores de un nivel de 1500 o de 1600 para arriba, hasta más o menos 2000, pero para jugadores de más de 2000 también van a servir. Si sos un jugador que está por debajo de los 1500 o 1600, es decir, sos un principiante, te puedo sugerir los libros de jugada a jugada, que te enseñan, que te explican cada movimiento. Por ejemplo, Comprender ajedrez jugada a jugada de John Nan, Ajedrez lógico, jugada a jugada de Irving Charnet, y un libro muy interesante que no te explica jugada a jugada, pero que es bastante completo. Es del gran maestro español Miguel Ilescas, Estrategia en el ajedrez. Estos son los libros para principiantes. Los que te voy a comentar ahora, como te dije inicialmente, son para jugadores que ya saben, que tienen algunos conceptos y que saben mover las piezas, de un nivel de 1500 o 1600 para arriba. Y por último, que en la descripción te aviso que dejo los links a Amazon de cada uno de los libros, por si te interesa comprar alguno y si querés saber un poco más, ya que Amazon te permite leer de forma gratuita las primeras páginas de cada uno de estos libros. Entonces, vamos a comenzar. El primer libro que te recomiendo es el de Karpov y Matsukevich, La estrategia en el ajedrez. Este libro que ves acá es un libro muy completo, que tiene bastante texto, que explica bastante. Básicamente, al principio te enseña como un sistema de comprensión, cómo valorar una posición, algo que es muy interesante, que no se explica en muchos libros. Y después tiene varios conceptos estratégicos de, por ejemplo, todo lo que son las líneas abiertas, estructura de peones, casillas fuertes y casillas débiles, cómo operar en distintos tipos de centro, en centro abierto, estático, dinámico, cerrado, móvil. Y después distintos tipos de ejemplos de cómo restringir a diferentes tipos de piezas, cómo restringir a un caballo, a un alfil, a una torre. La verdad que es un libro excelente, te lo recomiendo y es uno de los mejores libros en español. En segundo lugar, te recomiendo otro libro en español, que se llama Entrenamiento Sistemático en Ajedrez, de Sergio Samarian. Es el manual oficial de la Federación Alemana en Ajedrez. También tiene muchos ejemplos, al principio cosas básicas de casillas fuertes y débiles, y después todo lo que tenga que ver con la estructura de peones, el peón dos lados, aislado, los peones colgantes, la cadena de peones, mayoría de peones en el flanco de dama, en el flanco de rey, la lucha contra un centro de peones clásico, y después todo lo que tenga que ver con la dinámica, la movilidad de las piezas de alfiles buenos y alfiles malos, lucha entre alfil y caballo, pareja de alfiles, columnas abiertas, maniobras posicionales, valoración de la posición, técnicas de cálculo, también un libro excelente, muy completo estos dos libros que te estoy sugiriendo en español. En tercer lugar, te recomiendo, si sabes leer inglés, el mejor libro para mí que existe en el medio juego, que se llama Técnicas de Juego Posicional, Technique of Positional Play, de Valery Broznik y Anatoly Terequin, es un libro excelente, como te digo, tiene mucho texto que te explica un montón, muchos ejemplos para entender en profundidad un tema, son técnicas posicionales, patrones posicionales de medio juego, es bastante simple de leer, está muy bien organizado, los primeros capítulos, bueno, básicamente, este es el libro que me estoy basando para la lista de reproducción que estoy haciendo de técnicas posicionales de ajedrez, porque no puedo no compartir este libro, porque es una perla, está llena de cosas interesantes y de ejemplos magistrales, además, podés ver cómo los grandes maestros de élite usan estas técnicas una y otra vez, tenés capítulos de todo lo que son restricción de piezas, otro capítulo de justamente cómo maximizar la actividad de las piezas, otro sobre distintas estructuras de peones, cómo atacarlas, técnicas de lucha por una columna abierta, todo lo que tenga que ver con el intercambio de piezas, todo lo que tenga que ver con el rey, desarrollar y activar las piezas, todo lo que tenga que ver con diagonales, tiene ejercicios prácticos al final, un libro súper, súper recomendado. Otro libro que te recomiendo, que está en inglés, se llama Mastering Chess Strategy, que es decir, dominando la estrategia del ajedrez, de Helsten, de apellido, si bien digo, Johan Helsten. Tenés también conceptos básicos de estrategias, cómo mejorar la ubicación y la actividad de las piezas, del alfil, caballo, torre, dama, rey, la pareja del fil, es todo lo que tenga que ver con los intercambios, eliminar las piezas activas, facilitar un ataque, todo lo que tenga que ver con el juego de peones, para ganar espacio, crear debilidades, los peones pasados, mayoría de peones, cadena de peones, todo lo que tenga que ver, un capítulo con la profilaxis, restricción, profilaxis, provocación, y después un capítulo de todo un poco, que tiene casillas débiles, peones débiles, peones dobles, bloqueo, iniciativa, y el vínculo entre táctica y estrategia. También un libro bastante simple, con mucho texto, que explica bastante, muy interesante y muy recomendable. Otro libro que te recomiendo, es un libro que es súper completo, tiene muchísimos temas y ejemplos, que es The Complete Manual of Positional Chess, hay dos libros, el volumen 1 es de apertura y medio juego, y el volumen 2 es de medio juego y dinámica, si no me equivoco, medio juego, sí, dinámica. Nada, es un libro también súper, súper completo, tiene un montón de temas y ejemplos, como te digo, el primer volumen tiene 30 capítulos, y el segundo volumen tiene 58 capítulos, abarca todo lo que tenga que ver con la dinámica, los peones, la estructura de peones, y el medio juego. La única contra para mí, que tiene este libro, es que justamente tiene muchos ejemplos, y temas, y variantes, pero tiene poco texto, no está tan desarrollado la explicación, como en los libros anteriores que te sugerí. Otro libro fundamental, aparte de este libro que te recomendé, los dos volúmenes son muy, muy interesantes, es el libro que te, el otro que te recomiendo, se llama Chess Structures, de GM Guide, es decir, estructuras de ajedrez, una guía de gran maestro, del gran maestro chileno Ríos, Mauricio Flores Ríos, un libro excelente, el mejor con respecto a lo que son patrones, estructuras de peones, tenés la familia de todo lo que sea de 4 y de 5, el peón aislado, peones colgantes, la formación caracán, la eslava, la carzual, el muro de piedra, la grunfel, después la segunda parte, todo lo que sea la siciliana, la siciliana abierta, el erizo, el anillo maroxi, después todo lo que sea la benoni, asimétrica y simétrica, otros capítulos, todo lo que tenga que ver con la india de rey, súper completo, otros capítulos con la francesa, y después miselaños, también de todo un poco, de esta, la estructura panobla, formación dragón, la estructura lleveningen, la benco, la Ruy López cerrada, la Ruy López abierta, también un libro súper completo, todos estos últimos libros que te estoy recomendando, están en inglés, si querés un libro similar, a este, en español, el de Andrew Soltis, es bastante interesante, la estructura de peones en el ajedrez, a mí no me gusta mucho, prefiero muchísimo más, el que te digo de Ríos, es mucho más completo, con más explicación, pero es un libro interesante, este de Soltis, ya que también aborda, la familia, Carocán eslava, la formación eslava, Siciliana inglesa abierta, Reacciones en cadena, la cadena con vértice en el 5, el complejo indio de rey, la familia de Gambito de Dama y sus parientes, formación panómulo de piedra, Siciliana inglesa cerrada, así que, también es un libro recomendable, que está en español, yo prefiero, como te digo, el del gran maestro chileno, que es mucho más completo, estos son los libros, que yo te recomiendo, del medio juego, y estrategia, por último, te voy a recomendar, una serie de libros, para los jugadores de competición, aquellos que, no solamente que quieren mejorar, que dicho sea de paso, una vez leí, que no recuerdo dónde, que decía que, un libro de ajedrez es bueno, cuando, después de haberlo leído, vos realmente mejorás, como jugador, mejora tu juego, si leíste un libro, y no mejorás, es que en realidad, ese libro no te sirve, al menos en el nivel, que estás en este momento, estos libros, te aseguro, que te van a ayudar a progresar, y a mejorar tu nivel, porque, son los libros, más importantes, y necesarios, para progresar, para jugadores de sub 2000, y como te decía, volviendo al tema, de la competición, un libro, muy muy interesante, también una joya, para mí, para mí el mejor libro, con respecto a lo que es, el aprender, a ser una ajedrezista, de competición, se llama, Pump Up Your Rating, del gran maestro sueco, Axel Smith, cuando la escribió, la escribió, era maestro internacional, es un gran maestro, es un libro, excelente, básicamente, la primer parte, te enseña, lo que es, ajedrez posicional, por ejemplo, todo lo que tenga que ver, con, con la tensión, entre los peones, después, todo lo que tenga que ver, con las piezas, después, la combinación, entre, justamente, los peones, y las piezas, y después, todo lo que tenga que ver, con el cálculo, eso en la primera parte, en la segunda parte, te enseña, de alguna manera, cómo estudiar ajedrez, en la primera parte, te enseña, todo lo que es ajedrez posicional, cómo pensar, en la segunda parte, te enseña, como un programa, de entrenamiento, de cómo estudiar ajedrez, que te enseña, bien, cómo analizar una partida, te enseña, un método de entrenamiento táctico, el método del pájaro carpintero, que si me seguís, lo recomiendo bastante, después, cómo estudiar aperturas, y aprender, posiciones de medio juego, a partir de estudiar aperturas, está lleno de ejemplos, y encima, de primera mano, de su experiencia, te muestra análisis propio, y de jugadores, que él ha entrenado, porque es un entrenador, que ha entrenado, a jugadores muy importantes, a nivel mundial, y por último, te enseña, te sugiere, algunos finales teóricos, bueno, como su experiencia, y una serie, de finales, que deberías estudiar, pero en ese sentido, recomiendo, los 100 finales, que hay que saber, de la villa, así que, en ese capítulo, para mí, no es muy interesante, y si el último capítulo, es muy interesante, porque habla de las cuestiones, psicológicas, y prácticas, es el único, libro que encontré, que tiene un capítulo, que habla, sobre estas cuestiones, psicológicas, y prácticas, de competición, así que, es un libro, que si sabes leer inglés, y sos un jugador, de competición, te lo super recomiendo, y por último, te recomiendo, mis libros, acá te hago, dos aclaraciones, en primer lugar, yo no me puedo comparar, con estos autores, de los libros, que te mencioné, la mayoría, de estos autores, son maestros internacionales, o gran maestro, así que hay una gran diferencia, de conocimiento, y de rendimiento deportivo, y en segundo lugar, mis libros de ajedrez, son mucho más simples, en comparación, con la complejidad, que tienen estos libros, que te mencioné, en extensión, y en cantidad, de temas que abordan, sin embargo, mis libros, abordan ciertas cuestiones, que, no son prácticamente, tocadas, en la literatura, jeresística, todo lo que tenga que ver, con consejos prácticos, de competición, esto que te estaba hablando, del último capítulo, de este último libro, no hay nada, de habla hispana, que haga esto, por eso, te los recomiendo, y, si hay en inglés, hay muy poco, ya te digo, este es uno de los libros, creo que, los siete pecados capitales, de, de, de Rawson, es otro libro, que, que también es muy interesante, pero, son muy complejos, y que no te van a aportar, mucho, ese libro, en particular, que te digo, de Rawson, para jugadores, sub 2000, en cambio, mis libros, desde el punto de vista, práctico, psicológico, para el jugador de competición, te van a aportar, muchísimo, y me refiero, a todos, desde el primero, de los 30 tips prácticos, de ajedrez, como, los seis volúmenes, de Raza de Campeón, bueno, campeón, espero que te haya gustado, el video, te sugiero, que, si, tenés libros, que te han servido, y que vos podés, recomendar, a otros jugadores, sub 2000, que, los, los menciones, en los comentarios, así, ayudas a otros jugadores, de tu nivel, y bueno, si, te gustó el video, compartilo, dale un like, como siempre, te dejo un icono, para que le puedas dar, click, y te puedas suscribir, y bueno, te dejo una serie de videos, también, acá al costadito, para que, le des click, y puedas, seguir mejorando tu nivel, te mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,